Vamos a hacerte una limpiada Y a continuación señores les presentamos otro gran agarrón La cuadra Jalisco, aquí los tenemos en pantalla Traen ahora a la patrona, que viene ahí montando su yoki Les pone a Juan el mero mero de esta cuadra, se la juegan en 225 yardas Y cuadra del fierro señores, aquí los tenemos Esta yehuita es la bruja señores, la bruja de cuadra del fierro En un gran agarrón señores, en contra de Jalisco, 225 yardas Agarrón señores, entre estos dos La cuadra Jalisco que participa aquí con la patrona Se viene ahí dando un gran agarrón en contra de cuadra del fierro señores En las 225 yardas Y cuadra del fierro señores, llevando ahí participando en otra más Traen ahora a la bruja Participando en otra de las estelares, aquí en la pista del carril el 4 Y ahí tenemos a Juan el mero mero de la cuadra Jalisco Juan Martínez ahí representando su cuadra Esta tarde que traen la patrona Un gran agarrón señores Y ahí de este lado tenemos a la bruja señores Cuadra del fierro Estos ya más temprano se llevaron también otra de las estelares Ganándole a cuadra el paisa Vamos a ver cómo les ven estas señores 225 yardas Ahí en la puerta 2 tenemos la cuadra del fierro señores Traen la bruja En las 6 viene la patrona de la cuadra Jalisco Con 225 yardas Gran agarrón señores Jalisco y del fierro Aquí en la pista del carril el 4 ¡Vuelta! ¡Se vinieron! ¡Se vinieron! ¡Se vinieron! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!